Ahí va, 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 ten un abrazo y quiero ser. Cuando comienzo a volar, yo quisiera que me suelte y que nadie me moleste y que me dejen tranquilo. Venga, avanza. Me voy a beber el favor, dale, 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 porque la música está volando, yo no voy a sonrido que otra hija se va a repetir, no, no empuje, no, no empuje, ella no caminé, yo tengo las patas tantísimas, mírame hija, mírame, oye mírame, mírame que voy a hablar contigo, ¿puedo? Yo no te estoy llamando, porque yo no necesito gente como tú y que coma tanto miel, Dios es quien te necesita, Dios te está llamando, si le va a entregar tu corazón al rey, solo tiene que poner tu mano encima de la mía, cuando ella venga caminando usted solamente da un aplauso, porque cuando ella venga caminando fue quien hizo su decisión, porque cuando venga caminando hay un ángel que va a notar su nombre, antes de tú llegar aquí hay lágrimas que van a salir de tus ojos porque tú me amas y porque no me puedes negar, ahí viene, ahí viene, ahí viene, preparen la mano, ahí viene, ahí viene, dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, mi niño, dice el Señor, adelanta tu paso, son tres pasos que tienes que echar, en esos tres pasos vas a borrar tu pecado, en esos tres pasos van a notar tu nombre en el libro del olvido, ay, 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 te amo, te amo, hay un Espíritu Santo que va a buscarla, hay un Espíritu Santo que va a buscarla, hay un Espíritu Santo que va a buscarla, hay un Espíritu Santo que va a buscarla. Hay alguien más que se va a convertir de este lado, la chichi, la chichi que están de frente, se van a convertir, denle en la mano lo que se van a entregar a Cristo, denle, solo tiene que, denle una palabra, ponga su mano ahí sobre la mía, dile, Señor Jesús, que entregué mi vida, cierre los ojos, por favor, ahí va, ahí va, ahí va. Alguien más que se entrega a Cristo, pone su mano encima de la mía, alguien más que se convierte a Cristo, denle aplauso al Señor, porque la mía viene también, levanta tu otra mano y dile, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si no tiene que poner la mano encima de la mía y no ofrecerán es un rebelión. Sí, 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 sí. Dejela, ábrele el paso, déjela, no le diga nada, porque Dios le está diciendo. No le ponga la mano en la cabeza aき le duelen. Ven, la nuya que tiene la mano en la boca. Ahí va, agarra la que va a caer allá, agarra la que va a caer allá. oye, fíjate me lees de adelante por favor, que tú no la ves a pasar esa niña de azul yo vine para atrás, que es usted con tu mano sobre la mía y tu pecado van a ser borrados con tu mano sobre la mía y Dios borrará tu pecado y te libertará ¿qué me dice? levanta el pie, lo va a levantar el pueblo, da un aplauso esa niña de azul que estáis pegando el finito saludo fue una alegría tú eres cristiana tu ama a Dios dale un abrazo a esa niña de rojo mírame, mírame los brazos tú te sobran de Dios dale un abrazo cuando tú un abrazo ya viene contigo después nos da un aplauso el pueblo da un aplauso cuando yo te apoco la mano encima de la mía ahí, te la paso a hacer ahí va espíritu de Dios libertala para tu gloria ahí va ahí va ahí va ahí va no deja golpear ahí va no deja golpear ahí va 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 Gracias.